Cambiemos la dieta para salvar el planeta. En la primera semana de este mes de agosto, se reunió en Génova, Suiza, el llamado Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. Hicieron un llamado urgente a la población mundial. Cambiemos la dieta para salvar el planeta. Lo novedoso de este llamado es que no está tanto dirigido a los gobiernos, los cuales por su inacción y su falta de compromiso suelen exasperar a los científicos. Lo novedoso es que esta vez va dirigido a los individuos. ¿Sí? A ti y a mí. ¿De qué se trata este cambio? ¿Y cómo es que podemos de manera personal involucrarnos en la salvación del planeta? Quédate con nosotros, entérate y sobre todo, ojalá que te comprometas. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. El problema del cambio climático En su página web, la Organización de Naciones Unidas publica algo que voy a citar textualmente sobre el cambio climático. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. Aunque sabemos que hay opositores a esta postura, en realidad las evidencias de que algo está pasando con el clima son tan grandes que realmente ya no podemos tomar en serio que esto del cambio climático es un invento, es una exageración o es una conspiración. El cambio climático está aquí y tenemos que encontrar la manera de enfrentar este problema. Y ese futuro ya está aquí. Tenemos escasos 10 años porque se ha fijado un límite de tiempo para el 2030 a efecto de que las acciones que se tomen en los diferentes países puedan revertir esta situación. Después del 2030, la opinión generalizada de los científicos es que ya no hay marcha atrás. Lamentablemente, en los acuerdos de país los han aceptado, otros los han abandonado, otros simplemente los han incumplido, pero en esos acuerdos se había llegado al consenso de que en lugar de un 2 grados centígrados que fuera el límite para ya no exceder de ahí el calentamiento global, se acordó que fuera 1.5. Porque inclusive con el 1.5 ya se estaban viendo efectos devastadores en el planeta. Sin embargo, la verdad es que los gobiernos por diferentes causas, con razones económicas o con razones políticas, no han dado cumplimiento a los acuerdos sobre este límite que se había puesto o que se ha puesto para ya no seguir incrementando los gases de efecto invernadero. Es en estas circunstancias que el llamado de este grupo para que la población se involucre se comprometa a tomar medidas, a tomar acciones, aparece interpelándonos de manera individual. ¿Cuál es la esencia de este llamado urgente? Podríamos titularlo la dieta como solución al problema del cambio climático. ¿Por qué la dieta? En realidad, este tema me llamó la atención porque Naranja Verde está en la línea del alimento saludable y, por supuesto, las dietas saludables. Entonces, cuando este grupo hace un llamado al cambio de dieta, dijimos, esto es algo que tenemos que conocer y dar a conocer a la comunidad de Naranja Verde. ¿Cuál es el cambio de dieta que está proponiendo este grupo de expertos? Pues el cambio de dieta que se propone es que le bajemos al consumo de carne, específicamente la carne que procede de rumiantes. Los rumiantes son las reces, las cabras, las ovejas, etcétera. Pero fundamentalmente las reces, es decir, el ganado vacuno. ¿Por qué es importante? Porque el ganado vacuno genera los gases de efecto invernadero en su gran mayoría. ¿Sabían ustedes que los gases que producen estos animales igualan a los gases que producen los coches, los aviones, los trenes y los barcos juntos? de este tamaño es el problema que se genera con los gases invernadero que producen por el tipo de digestión que hacen estos rumiantes. Se trata de comer menos carne, carne de res. Si lo hacemos hasta un 75% que se necesitaría bajarle a este consumo y sustituirlo con carne de pollo o carne de cerdo. Estas otras alternativas representarían una gran ayuda para bajar el volumen de gases de efecto invernadero. Ya no se trata de una cuestión de sobrepeso que lo sigue siendo porque en este mismo informe se señala que ya hay 2 mil millones 2 mil millones de adultos con sobrepeso u obesidad. Si además le sumamos la población infantil que está en el mismo problema pues esta es una situación verdaderamente grave. Sin embargo al margen del problema del sobrepeso lo que estamos enfrentando hoy día es una emergencia ambiental. Sonamos muy alarmistas pues déjenme hacerles una cita más. Un cuarto al menos de la superficie continental no cubierta por hielo ya está degradada y esas tasas de degradación junto con las del agua dulce en las últimas décadas no tienen precedentes en la historia. Finalmente el cambio de dieta también nos permitiría ahorrar agua. Tal vez no lo sepan pero la escasez de agua es otro de los problemas del cambio climático. La misma ONU ha reportado que hay 2.1 billones de personas que sufren escasez de agua o que no tienen un acceso seguro al agua. De cada 10 personas 4 sufren este problema. Prácticamente estamos llegando a que la mitad de la población del mundo tiene problemas para satisfacer su necesidad de agua. ¿Y por qué el cambio de dieta se involucra también en el problema del agua? Escuchen este dato. Para producir un kilo de carne se requiere cierta cantidad de agua. Pues bien, producir un kilo de carne de res implica gastar 15.000 litros de agua. Producir un kilo de carne de cerdo implica gastar 4.844 litros de agua. Y producir un kilo de carne de pollo es gastar 3.900 litros de agua. Yo creo que esto no necesita mayores comentarios. Es momento de que nos decidamos ya por una dieta baja en carne. En conclusión, comer menos carne y los productos asociados, los productos lácteos, nos permitiría hacer algo de manera personal para salvar al planeta. Otras cosas se pueden hacer, ahorrar energía, ahorrar agua. Una de las cosas que también se puede hacer, porque también es un problema grave, es evitar tirar la comida. El 25, el 30% de la producción mundial se bota a la basura. Increíble, pero esta es la situación. Entonces, son pequeños cambios personales que todos podemos hacer. Con apoyo o sin apoyo de nuestros gobiernos, sí podemos bajarle al consumo de la carne de res. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a comprometerte a este cambio? Déjanos saber si tú eres uno de los que dices sí. Es todo por hoy, gracias por dejarnos un like, en especial por compartir este video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!